Muy buenas tardes amigos de La Pajita, que tal, soy Adrián, embajador de La Pajita y os voy a hacer ahora mismo un coctelito clásico, también con mucho concepto y rollo que se llama Porn Star Martini, Martini de las estrellas porn el porqué de la historia ya es difícil de contar Lo primero que necesitamos es enfriar bien nuestra copita así que un poquito de hielo, unos golpecitos para romper ese hielito dejamos nuestra copita enfriada a mí lo que más me gusta también es ir siempre del más barato al más caro porque si fallamos pues perdemos menos dinero realmente así que siempre me gusta dejar el destilado para el final le voy a meter zumo de media lima y lo vamos a exprimir con nuestro super exprimidor que tenemos en nuestro kit de coctelería también lo podemos exprimir con la mano o pinchándolo con un cuchillo como queramos, más sencillo no sea añadimos nuestro sirope de vainilla, un centilitro dos centilitros de puré de fruta de la pasión ahí está dejamos que caiga bien y por último, aunque serían cinco centilitros realmente de vodka con esta proporción le voy a poner un poquito menos cuatro y medio, cuatro esto ya es según lo que a cada uno nos guste así que ya con los cuatro ingredientes base que tenemos en el vaso simplemente lo que nos queda es añadirle hielo cerramos y agitamos siempre con energía y helamos bien la coctelera que siempre nos quede muy bien condensada y muy muy friada que casi se nos queden los dedos pegados vaciamos nuestra copa ya enfriada que podemos ver que se le quedan dos vasos también del enfriamiento y por último añadimos el cóctel un cóctel que tiene mil variedades variaciones de la receta pero bueno, para hacerlo más fácil y que todo el mundo pueda duplicarlo en su casa pues lo hacemos así, simple, rico, cítrico y apasionado por último le añadimos ese poquito de cava brut también podría hacerse prosecco pero bueno, en este caso y por último, para decorar, le vamos a poner una piel de naranja y listo con este pelador que me estaba costando ya encontrar esa pielecita de naranja venís ya como hienas aquí pues nada chicos, a ver qué os parece clásico, clásico fruta de la pasión, vainilla y ese puntito vínico que nos da el cava así que nada, esto para buenas noches para invitados, para lo que queramos a disfrutarlo hay que probarlo